Hola amigos y amigas, queridos y queridas, ¿cómo están? Bienvenidos a un regreso en mi canal. Francisca Lachapel reveló esto en una carta que, sí, estamos vivos y que compartió, obviamente, el lindo momento de cuando Gennaro conoció a su hermano Franco, que le habló durante meses. Pero la verdad es que Gennaro reaccionó muy bien en ese día y estaba feliz. Pero una vez que llegaron a casa, el cuento campeón, sí, aparecieron los celos. Pero lo va a contar más adelante después de lo que pasó. Y entonces, por el momento, también aparecieron que Gennaro es celoso de su hermano Franco. Pero va a aprender y se van a hacer más unidos que nunca. Y entonces, esto reveló gracias a todos los fans y las fans. Un abrazo y quiera a todos y todas. Y entonces, así reveló esto en esta carta. Y fue muy sincera. Y amigos y amigas, gracias por ver todo el video hasta aquí. Si te gustó, dale me gusta, dale like o comentas. Suscríbete al canal, like, activa la campanita si quieres. Y nos vemos en un próximo video muy pronto. Chao, a la próxima. Amigos y amigas, muchas gracias por ver todo el video hasta aquí. Si te gustó, dale like o comentas. Suscríbete al canal si quieres. Si te recuerdo, activa la campanita si cuando llegue un nuevo video. Enseguida lo puedes ver aquí. Muchas gracias por ver todo el video hasta acá. Si te gustó, dale like o comentas. Y gracias por ver todo el video. Y llegamos al final de este video. Pero nos vemos muy pronto con un nuevo video en mi canal. Ahora, tengan un hermoso día. Una buena tarde, una buena noche. Cuídense y nos vemos a la próxima en mi canal con otro nuevo video. Saludo, un abrazo y nos vemos a la próxima. Ciao, ciao.